de la academia está glorioso. Resulta que una de las participantes... Glorioso no está de enojarse, Pedro. No, bueno, pues es que está muy interesante para nosotros que nos da mucho chisme. Resulta que esta chava, la Mon, una de las Mons, pues está molesta porque no le gusta que la critique Horacio Villalobos. No, pues ¿cómo que no le gusta? Si no es de que le guste. Entonces organizó una reunión con todos sus compañeros para que votaran a ver quiénes querían que se saliera y que se quedara. Yo me he sentido como, no sé, igual me han visto como rara, pensativa, molesta. Y pues todo ha sido debido a los comentarios. Yo sé que no debo tomármelo personal. O sea, los jueces el domingo pasado que me dieron contra todo y yo lo sentí como más personal. No debo tomarlo personal, pero creo que si fue Horacio fue como más allá. ¿Qué dijo Horacio? ¿Sabes? Sí, o sea, le hicieron quedar como arrogante, así como no tenía que ver. A ver si lo es, ¿no? Cuando yo creo que... No puedes juzgar eso. Si no lo conoces personalmente. Horacio está cool, o sea, queda su crítica conforme a tu presentación, tu desempeño, que no se meta con tu persona. Claro. Y eso me hizo súper injusto. O sea, me agarró como de sorpresa y la verdad ya no le quise como contestar más y creo que ante la gente... Ahora le contestan a los jueces. Las votaciones puede que se reflejen el domingo, igual me saquen, igual y no. Y eso tiene mucho que ver... Con lo que ellos... Exactamente. Con la imagen que le dieron a ella. Pero espérate, yo te voy a decir algo, Juan. Como nosotros lo vimos, nos encantó. La gente en su casa, la gente en su casa dice, ay, está padrísimo. Pero no estoy de acuerdo y no sé si ustedes están de acuerdo. No, que se influye. Influye demasiado. Si te dicen, tú pareces una bérbica y no sé qué y tú pareces no sé qué. Y tú cantante de cantina o de bar. ¿La gente puede creer eso? Eso no está cool. O sea, eso es meterse con tu persona. No, 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 no. Ay, no, están equivocadas estas. Y no estás acostumbrada cada domingo en que va a decir gracias. De repente, la falta de experiencia, de preparación, de tantas cosas. Y la falta de autocrítica. Es la primera vez que veo en una academia a alguien que reacciona de esta manera. Tan pronto, además. Y con tan poco talento. Sí, sobre todo que ya sabía lo que iba. O sea, como decía Pedro hace unos días, los de la primera generación, órale, ¿no? Eso no tenía ni idea. Era todo nuevo, incluso para nosotros como público. Pero si tú estás haciendo casting y te quedas horas, horas y días y días para poder formar parte de algo tan especial que va a cambiar tu vida para siempre, ¿cómo no vas a permitir que te hagan críticas? O que te moleste o te ofenda lo que dice Horacio Villalobo? Ella no está tomando en cuenta la trayectoria de Horacio, la carrera, el trabajo de Horacio Villalobos. Y ella está creyendo que ella va a poder lograr correrlo por medio de una votación. Aspirantes a la academia, hay cientos de miles. Horacio Villalobos hay uno. Esa es la cosa. Entonces creo que es muy importante. Pero independientemente de eso, tiene que entender su papel, muñeco. Porque entonces imagínate si el día de mañana el director de una disquera, si es que llega a grabar un disco, le dice, a ver, esto no me gusta por esto, esto, esto. El compositor la corrige, entonces en qué momento va a aceptar... No es fácil recibir crítica, claro que no es fácil, eso lo entendemos. Pero lo sabes que a eso te expone... Pero lo sabes. Ella lo sabe perfectamente. A mí me gusta para que esta niña tenga todo súper estudiado y diga, yo quiero dar de qué hablar. Esto, para mí, está muy planeado por parte de ella. O sea, es de que... ¡Mira la cara de mismo! Es diálogo retroalimentación. ¿Sabes quién le está haciendo segunda? Creo de manera equivocada también la otra Montserrat. Pero te fijas que las mitoteras son las mujeres. Luego dicen que las viejas no son cognitivas. Son las mitoteras, con muchachos, no han abierto la boca. ¿Sabes a quién me recuerda? Me recuerda mucho a Yolette y les recuerdo en dónde está Yolette. Yo me acuerdo de otra que se quejaba de todo. No, hazte cuenta de Yurid. Yo también. En su estilo. Pero Yuridia con un talentazo. Yuridia con un talentazo, claro. Sí, exactamente. Ahora también no, pero Yuridia peleaba por lo suyo. O sea, nunca se puso a sentar ahí y se sentó con los compañeros y decir, yo creo que a ti te dijo esto, a ti te dijo, o sea... Ni Yolette tampoco. No, ni Yolette tampoco. O sea, grillar así. Pero además Yuridia les contestó, ¿sí? No les contestaba a los dos. En algún momento, de pronto sí contestó porque le incomodaba la situación. O sea, vean. Pero no de esta manera. Pero eso es armar ya un... Eso ya es. Esto es una grilla absoluta. Además, el segundo día. Y te voy a decir algo, está buscando apoyo porque, claro, al final, ella sola sabe que le da miedo enfrentar la situación. Entonces, a decir, organizo a todos los de alrededor y entonces quizá tengo más fuerza. Horacito, desazla. Yo ya le escribí. Desazla. Ahora, ¿qué te dijo? Me dijo, pues... ¿Tú crees que le importa, Horacio, lo que diga una de estas cantantes? Ay. ¿Tú crees que le importa, Horacio, lo que diga una de estas cantantes? ¿Qué te dijo? ¡Tú crees que le importa, Horacio,